Me va así como si nada Sin ninguna razón, sin explicación, sin decir una palabra Eras para mí el amor de mi vida Hoy me dejas así, me siento morir en esta despedida Me duele ya no verte, no quería perderte, te llevaré hasta la muerte Trataré de ser feliz sin ti, aunque yo sé que no va a ser así Me duele ya no es ahora, que no sea a mí Tení lo mejor de mi vida, y me hiciste una herida No sé cómo lo haré, no sé cómo será, pero sanaré Soñé que me querías y que todo era perfecto Soñé que nos amábamos y era feliz el cuento Cupido me mintió al decirme que eras mi amor Una flecha con veneno directa al corazón Ok, no valoraste mi cariño que brindé para ti Yo me sentía bien jodido y tú estabas feliz Las heridas que dejaste nunca van a cerrar El karma hoy es quien te busca pues te quiere cobrar Escucha Desperté una mañana y ya no estabas conmigo Tu perfume me dejaba un olor al olvido Tus besos fueron mi camino a la perdición Te fuiste de mi vida y no me dijiste adiós El recuerdo de tus besos no me deja dormir Te extraño pero duele y no me siento feliz Es tan triste vivir esta historia Te fuiste de mi lado pero vives en mi memoria Te vas con dolor en mi alma Te deseo lo mejor que te vaya muy bien Aunque no encuentre calma ¿Por qué te vas de mí? No puedo entender Cuando decías te amo, cuando decías te quiero Hoy me toca perder Me duele ya no verte, no quería perderte Te amaré hasta la muerte Trataré de ser feliz sin ti Aunque yo sé que no va a ser así Me duele que ya me soja que no sea a mí Intentaré olvidarme de ti Si era de difícil lo confieso Probaré otra miel, probaré otros besos Aunque me duela en el proceso Directamente desde Lagos de Moreno, Jalisco Para todo el mundo Y échale mi conjunto Wiser con MC Monkey Yo sé que la vas a escuchar chiquitita Aunque estén lejos de mí Los mejores trabajando con los mejores Esto es hacer historia Lo más me va a escuchar chiquitita Yo sé que la niña Diosavi se encuentra chiquitita Sab convertirlleros haciendo un proyecto Me evite una supporter